¡Moviendo las cabezas! ¡Rock! ¡Fabio Rock! ¡Omé, qué woman! ¿A qué? Ahora que tengo pelo... Me gusta... ¡La melena, la melena! ¡Ahí va! ¡Con boca a novio! ¡Dang! ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Cómo que es esto? ¿Sí? ¿Qué es? Tu cantante favorito a partir de este momento, Fabio. ¿Mío? ¡Claro! Escuchá, escuchá. ¡American woman! ¡Listo es lo que yo soy! Escuchá, escuchá. Escuchá. Te lo voy a cantar en español para que la entiendas. Dale, 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 dale. ¡Tres, dos! ¡American woman! ¡Get away from me! Es de estribo, Fabio. ¡American woman! ¡Más mal del baby! ¡Se la llevó el productor! ¡No vamos al paladino! ¡Sí, señor! ¡Otra vez gestión! ¡Eso es rubrio! ¡Sí, señor! ¡No vamos! ¡Vamos al centenario! ¡No vamos al paladino! ¡Ojo! ¡American woman! ¡Se la llevó el productor! ¡Eso es rock and roll! ¡Eso es rock and roll! ¡Salió de pedo! ¡Ahora entendí la letra! ¡Entendí la letra! ¡Entendí la letra! ¡Ahora sí! ¡Ale español me quedó bienísimo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a este hermoso canal y humilde que se llama aquí! ¡Bigote hermoso! ¡Aurinero World! ¡Claro que sé! ¡Crabbit World! ¡Sí! ¡Es como que es raro! ¡Estamos grabando un video! ¡Es increíble, eh! ¡Tremendo! ¡Estamos trabajando! ¡Eh, eh! ¡Ponés! ¿Por qué pensamos así? ¡Omer, como amas! ¡Está bueno el tema, está bueno el tema! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, eh! ¿Este es Lenny Krabbit? ¡Ajá! ¿O no? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Te pregunto por la duda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mirame, mirame! ¡Mirame, mirame! Y puede ser, viste! ¿Puede ser, puede ser? Lo traigo, ¿no? ¿Cómo lo traes? Tiene... Pará, pará, pará. No íbamos a traer a Keloba porque tenía unos pelos largos y moreno y así. Ah, está un poco parecido, sí. Claro, y así, así, así. ¡Lenny Krabbit, escuchame! ¡Lenny Krabbit, escuchame! ¿Cuántas camisetas te puede llegar a vender en Lenny Krabbit? ¡Más que a Keloba! ¿Y de qué? ¿De qué jugaría Lenny Krabbit? De lo que sea, así que jugó a mí que no va a jugar Lenny Krabbit. Bueno, jugó Sprint en Riestra, puede pasar cualquier cosa a esta altura. ¿Vos te imaginás a Lenny Krabbit de 9? No sé, tenía que cerrar el estadio. Bueno, hablando de estadio. Hablando de estadio. A ver, a ver, ¿qué pasó? Vamos a jugar el centenario, está confirmado ya el 26, el martes. 21 horas. 21 horas, bien, bueno, Ricky. 21 horas, 21 horas. Bueno, salieron las entradas, les aviso por las dudas, las primeras 48 horas están un 20% más baratas. Ah, va. Después de las 48 horas ya te arrancan la cabeza. Ricky, Ricky, ya contra... Eso, sí, 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 eso ya... Antes de las 48 horas es progreso, después de las 48 horas ya pasas a ser Manchester City. Sí, más o menos, más o menos, viene por ese lado. Bueno, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Hay tranquilidad, hay paz. ¿El plantel descansó, Fabio? Tuvo dos días de descanso. Tuvo dos días de descanso, es un montón. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. Vamos el domingo, el domingo ganamos. Sí. Lunes, martes, libre. Y bueno, hoy retomamos los entrenamientos. ¿Retomamos los entrenamientos? Yo me sumo. O sea, sí, Rubio, no hables en plural, Rubio. ¿Por qué carajo hablan en plural? Retomaron los entrenamientos. ¿Por qué? Retomamos. Yo también soy parte. ¿Por qué no me puedo sentir parte? ¿Vos podés tomar otra cosa, Fabio? No podés... Retomar, hablando de retomar. Bueno, nada, retomaron, está bien, retomaron los entrenamientos. Sí. Y supongo que a partir de ahora ya no van a dar libres, ya no van a dar nada, porque ahora sí es el fin del campeonato. Justo este fin de semana en el fútbol y por las elecciones, pero... Sí. Pero está. Sí. El martes ya partido importante. Sí, es como un montón, porque... O sea, está tranquila la cosa, pero que pasa... Me sentí acá y como que pasaron muchas cosas chiquitas. Es como para hacer un... Un salpicón. ¿Viste que es como un salpicón de pollo que le vas metiendo? Arvejas, choclo, papa. Sí, sí, sí. Eso, bro, dale, chimichurri, ananá, lo que sea, no camina nada, pero dale, llena. Y esto es lo mismo. Cositas chiquitas como qué, por ejemplo. No me digas cómo qué, porque ya arranco con panacón, cosas que no quiero. Pero... Me parece que, por ejemplo, ¿no? Sí. Por arriba. Por arriba. Si hoy terminará el año... Ajá. La mayoría del plantel merecería seguir, estamos todos de acuerdo. La mayoría... Bueno, sí, sí, la mayoría sí. Sí. No sé si del plantel está bien dicho, porque si hablamos del plantel... De los titulares. Ah, ahí va, de los titulares. La mayoría de los titulares debería de seguir. Sí, sí, claro. Pero, si tuvieras que decir... Esto es como, ¿viste? Los juegos de Next, o la que dice... No, Next, esta no. Esta está... Está bueno, Next. Está bueno, Next. Una cosita como Next. Next, siguiente. No, este no. Por ejemplo, yo te tiro un nombre y vos decís... Next, o... O sería OK, ¿no? Me lo quedo. Next es tipo, pasamos al siguiente. Ese no. Ese no se queda. Claro, el que dice Next... Ese sigue. Ya está. Chau. Claro. Por ejemplo... Aguerre. Me lo quedo. Listo. Listo. Me lo quedo, me lo quedo. Gastón Ramírez. ¿Quién? Gastón Ramírez. El rubio... Sí, el rubio... Sí. ¿Viste que en Next los hacen hacer una prueba? Ah, esa no la tenía. Claro. Ah, sí. Dicen, mira, agarrá esto, esto, otro, intentá tal cosa. Los hacen hacer un reto. Ya, ¿y qué reto le tendrías que hacer a Gastón Ramírez? Jugar 10 partidos seguidos. No, 10 es mucho, capaz. Vamos a poner 5. No sé. Si puedes 5 partidos seguidos... Sí. Me lo quedo. Corre hasta allá. Si no te tropezás... Seguís. No, no vas a dudar. Bueno, pero está... Después no le pasó eso. Sí, le pasó. Le pasó increíblemente. Bueno. Bien. Te tiro más nombres. A ver. Lucas Hernández. Ojo a lo que contestás. Ojo. ¿Por qué ojo? Ojo con mi... Hoy estuve con... Hoy estuve con Lucas Hernández. No. Sí. Hoy estuve con Lucas Hernández. Pará que voy a cambiar la canción porque me parece que esta va mejor. Y una foto por ahí. No, no, pará, pará. Lo mal que me sentí. No, no, pará. Lucas Hernández me arruinó... Me arruinó el mes. El mes. Me arruinó el mes. No, pará, pará, pará. Pará, llegué... Me hicieron seguir a la fiesta ahora. Pa. Llegué a mi casa y dije... No como más. No me tragué. No me cocié más. Pará. Pará. Yo vi esa foto. En esa foto está flaco, Lucas. Pará. Al lado mío está barrera, flaco, Fabio. No, no, pará, pará. Pará, pará. Tampoco la pará. Si me das un segundo se le va a mostrar a la gente. Y te cuento todo. Te cuento todo. Dale, dale. Ah, porque hubo secuencia, hubo secuencia. Sí, claro, como siempre, Fabio. Yo te dije, vos tenés que convivir un día conmigo. Pero tus días son como... Un día tuyo son como... Un mes mío, más o menos. Pasan cosas raras. Pasan cosas raras. Pero, ¿con cuántos jugadores te encontraste, tipo, en este... En este tiempo del canal? No. Nahuel Pan. Pará, pará, pará. Ayer voy por el supermercado y me encontré con el Manteca Martínez. Anda. Sí. ¿Y tú no te acordás que con un video con el Pato, a fin del año pasado, habíamos tenido... Yo estaba en España, Manteca Martínez acá. Sí. Y... Habíamos tenido... Estábamos charlando. De forma... De forma... Acalorada. Sí. Y tú... ¿Por qué que habían discutido? ¿Qué pasó? Porque somos apasionados. Ah, bueno, bueno. Y ahí dijiste... Uy. No, ¿y qué pasa? En aquel momento yo estaba en España y él estaba en mi casa. Porque... El programa del Pato sale claro. Es una cosa que... Es difícil de explicarla. Yo estaba en España y el Manteca estaba en mi casa. Sí, no, increíble. Acaba dimitiendo, ¿no? Digamos, porque el Pato dimitía desde acá. Entonces... Le mando un abrazo al Pato que está con una nana. Ya lo va el Pato. Ya vuelve, ya lo vuelve en algún momento porque está recuperándose. Escuchame. Me lo encuentro en el super. Y nunca nos habíamos visto después de ese tiempo. Claro. Y se miraron y es raro, ¿viste? Encontrarte a una persona que... Claro, claro. Entonces digo... Y me mira como... Porque claro, yo no sé capaz... Yo me veo demasiado... Porque claro... Todo el mundo me ve sentado de las tetas para abajo. No me ve parado. No sabes si soy alto, si soy bajo, si soy... Claro, claro, claro. Entonces claro, como que me ves parado y decís... ¿Quién es este? Lo saco pero no... O sea, cuando te miran es como que cuesta reconocerte. Y a mí me pasa contigo cuando te... Ahora ya no. Pero cuando te vi la primera vez... Es verdad. Mirá, vos tenés piernas. Vos sabés que a veces a mí me preguntan... ¿Vos sos Fabio? Tipo, me lo preguntan. Claro, porque es como que... Sí, hay algo ahí, sí. Claro. Diferente. Pará, pará. Y esto... Claro, y con el manteca... ¿Qué? Sí. Sabés que soy yo, ¿no? Ah, sí, me iba a hacer... Y hoy, para confirmar esto... Te voy a mostrar la foto de... Con Luquiña. A ver, a ver, a ver. Frotate las manos, ¿eh? Dale, quiero ver la foto, quiero ver la foto. Te voy contando cómo fue. Yo acá igual juego en desventaja. Fuerte. ¿Por qué? Acá está la foto. No, no, pará, 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 pará. Pará, pará. Yo acá estoy en desventaja. ¿Estás más adelante o no? Y yo salía de comer acá, justo. Ah, sí. Una milanesa fuerte. No es lo mismo, no es lo mismo después de almorzar que de mañana cuando te despertás. Claro, mirá, 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 mirá. Mirá, yo estaba con una milanesa con puré. Entonces se me ve, se me ve... Se me ve como más... ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 sí. Y pará, y él capaz que venía de entrenar o algo, ¿no? No, 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 no dijimos que había tenido... Acabás de decir... Creo que hoy retomaron. Hoy retomaron. Hoy retomaron. Claro. Me parece que sí. Venía deshidratado, venía fino. Claro, claro, claro. Y yo estaba... Me había clavado fuerte una milana con puré. Me clavé la mía, la de aquella. ¿Viste qué? Sí, sí, sí. Sobra la de aquella. ¿Vas a terminar eso? No, dámelo. Bueno, en ese caso está bastante, bastante bien, entonces. Sí, 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 sí. ¿Sabés lo que pasa? Que una cosa es... Te parás al lado del Freddy... Y como te decía, Evaristo es Di María. Ahora, te parás al lado de Damián García... Y ya, claro... Es depende con quién te rodeás, ¿entendés? ¿De qué te reís, boludo? Evaristo es el fideo Di María. No, bueno. Sí, no, igual... No, pará, pero hablando en serio, está flaco. Sí. Para lo que es una persona, está flaco. Sí, sí. O sea, está bien. O sea, para lo que es una persona, sí. Sí, para un ciudadano común y corriente, sí. Claro, sí. Sí, el tema es cuando... Lo que pasa es que, por ejemplo, lo comparamos con Damián García, Guzmán Rodríguez, el cangrejo Cabrera, ¿entendés? Claro. Ahora... Ahí tenés un punto. Menos mal que me encontré con Lucas y no me encontré con el cangrejo Cabrera. No, sí. No, olvídate. Imaginate cómo debe ser, por ejemplo... El Toto. El Cepillo González. No, pero el Cepillo, sí. El Cepillo se pone así de perfil, no sale. El Toto. No sé. Entonces, por ejemplo... Alas Medina. Otro. Aparte, Lucas tiene una edalla. Y eso también influye. Sí, 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 sí. Como que retenés más, ¿no? Sí, me parece que sí. Igual, claro, vos lo decís así, está... Está fino. Sí. No, no, yo estoy hecho mío. Pero la cara, aparte, tipo... Sí, 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 sí. ¿Conocen a la cámara de Tenfield? No sé, vos... No sé, a ver, a ver... Yo qué sé, yo lo veo así... Y eso que está de blanco, eh... Si él hubiese estado de negro y yo de blanco... Era una ladera de dos puertas. Era una ladera de dos puertas. No, 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 no. Bueno, está. Bueno. Pará, contame la secuencia, la secuencia, la secuencia. No, no, no. Estábamos ahí, le digo... Me dice, viene y me dice... Che, Freddy, ¿me puedo pedir una...? No, 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 Lucas, es un montón. Joda. No, no. O sea, yo salí y le dije... Che, Lucas, ¿una foto? Hijo, eh... Me saca la foto y me fui. Por la duda que me reconociera. Claro. Rápido. Ah, vos sos el que... No le dio tiempo a nada. Hijo, eh, fue un foto. Chao, me fui. Te juro, fue así. Ahí volaste. ¿Qué eres, marido? No, viste cuando... Bueno, dame la mano virtualmente. La mano virtualmente. Pará, pará allá. Pará. No, me la mano. ¿No? Pará. No, pará atrás. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Este es Lucas, ¿no? Este es Lucas. Esta mano, esta mano. Ahí va. Vos sos el Freddy. Ahí, ahí, estamos bien, estamos bien ahí. Ah, no, hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Se te fue el micrófono, boludo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Me paré para... Ahí. No, para el otro lado. Ahí, 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 ahí. Está bien, ahí, no importa, no importa. Ahí, ¿no? Ahí. Ahí. Mirá. Sí. Mirá. Vos sos Freddy, ¿no? Chao, nos vemos. Chao. Mira, Lucas. Te miró así. ¿Cómo? Onda. Y yo hice... Chao. Desapareciste de plano. Ah, que está rápido, que está rápido. No, 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 no. ¿Vos sos que se dio cuenta quién erás? No, ni lo evalué. Ni evalué. Yo ya estaba preparado mentalmente. Uy. Claro, me decías, ¿vos sos en que me decís pan con leche? No, no, fue el fin. No, 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 fue el fin. Pará, hay que revaluar el apodo ya, eh, me parece. ¿Hay que revaluar el apodo? Seguí a la gente en los comentarios, pero me parece que no va. Ya no va, ya no va. Ya no va. No, no, no. Yo... La verdad es que le decís pan con leche. Yo... Yo... Señor Lucas, yo no soy. Fue el Richard. Ay, Dios. No, pero pará, 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 pará. Era otro momento también. Sí, obvio, obvio. Viene mejorando, viene mejorando. Claro. Y aparte, yo creo que el amarillo no le... No le sienta bien. Porque el amarillo, para lo que tenemos pancita, de las tetillas para abajo te liquida, amigo. Tiene que ser todo. La camiseta de Lucas tiene que ser negra. Te liquida, amigo, te liquida. Te liquida, amigo. Así fue mi tarde. Yo dormí toda la tarde. Ah, metiste fuerte. Ah, entrenaste. Después que entrenaron... Después que entrené con el grupo, me cansé, amigo. Claro. De retomar el entrenamiento no es fácil. Entendí, entendí. Hoy pasé por los aromos. ¿Sí? Claro. Vos, pero... No, no. Es un tipo de arte lo que te pasa. Todo lo que te pasa. Hoy pasé por los aromos. Sí. Entonces vos venís desde... ¿Cómo te podría decir? Camino de los aromos. Desde la entrada. Metés ruta así. Te pasas el portón y tenés como otro murito que después de este video, olvidate, lo van a tapar, que como pispías. O sea, podés ver algo. Claro. Claro. Entonces yo, siempre que puedo, paso por ahí para chumiar. Digamos, para ver cómo están las cosas. Viste, para ver cómo... A ver cómo vamos a tomar el club. A ver cómo está. Estamos en remodelación ahora, ¿no? Claro, claro. Yo siempre que... Pero estoy hablando dos o tres veces al día, paso por ahí, tac. A ver cómo está todo. Quiero ver cómo está todo. Quiero ver cómo... ¿Entendés? Sí. ¿Qué me dijiste? ¿Remodelación? Claro, estamos en remodelación. Yo pegué la pispeta y vi. Yo lo vi. Lo que vi. Sí. Una máquina vieja... ¿Qué? Una máquina vieja... ¿Un tractor viejo? ¿Un tractor todo oxidado? ¿Viste el primo de un amigo que tiene... Que hace jardín? ¿Quién es jardinería? Sí, sí, sí. ¡Hernán! ¡Vení! ¿Tu primo no hacía jardines? Sí. ¿Y cómo está? ¿Para la resiembra cómo está? Para, para. ¿Sólo un tractor había? Sí. De la pala mecánica, de esas que... Sí, sí, sí. Una, una... Claro. Tipo excavadora. Pero, ve. Sí. Oxidada. Es buen detalle ese. A ver, no es que... Bueno, vino una empresa... Tipo... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No sé qué sé. Zigza. No sé. Una empresa ahí, tácate. Con el... Vos ves la maquinaria. Con el logo, coso, algo. Esto a mí ya me da más a... El primo de un amigo, ¿no? El primo de un amigo que tiene un... Tiene un... Una paleta ahí. Vos, vas, vení. Claro. Lo que pasa es que andás a ver qué era que estaban haciendo, ¿no? Igualmente. No, levantando... Levantando todo lo que es la... La cancha. Yo creo que... Estuve averiguando sobre ese tema. Vos podés levantar y resembrar y nuevamente pasto y chau a otra historia. O habría que ver si hicieron también lo que es el desagüe y todo lo que es el tema de... Yo no soy un crack en el tema. Solamente escucho oído y repito, pero todo lo que es el desagüe, todo lo que es el desagote del agua y... Eso tiene pinta de ser importante, si no llueve un día y... Claro, la absorción, el banco de arena para que... Para que chupe el agua, para que... ¿Entendés? Claro. Sí, 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 sí. Te olvidan las canchas, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Eso sí, no sé. Capaz que estamos poniendo el piso de... Pero, yo qué sé. A ver. Para decirte, hay que ver también cuánto costó eso, porque no sabemos cuánto costó. Habían dicho, me parece, cuánto iba a costar, pero no me acuerdo. ¿Un palo? Pero no eran dos canchas más que iban a hacer. No, no, no. Ahí no entran dos canchas más. Ahí te entran dos canchas tamaño profesional. Hay una que sí tiene la medida y hay otra que no. Pero si acomodás, te entran dos. Bueno, bien. Creo que era por ahí lo que había pedido Aguirre, que eran dos canchitas más y está. No, no. Pidió poder utilizar los aromos. Claro, o sea, la Ciudad Deportiva, ¿qué pasó con eso? Ya está. Y lo que pasa es que la Ciudad Deportiva... La vamos a alquilar para... Vamos a ser como con Vélez, seguramente. Pará, la Ciudad Deportiva no termina de estar completa si no tiene el edificio que... Principal. O sea, el edificio donde se pueden cambiar, estar ahí, bajar... Ahora, yo me pregunto, ¿para qué pasas con Cash la Ciudad Deportiva para dejar pendiente el edificio? No me hagas decir cosas que no quieras decir. Para qué pagás con Cash? ¿Para qué pagás Cash? Con Cash. Para que pagás Cash, claro. Le pregunto a la gente, ¿para qué pagás contado y Cash? Que no queden huellas, que no, que no, que no queden huellas. Es un crotransferencia. Sí, o sea, no sé, prefiero no meterme en este tema porque la verdad que es un viaje de ida y la verdad que no tengo ganas de marcarme la tarde, pero en sí, la verdad, prefiere, digo, Aguirre prefiere los aromos. Porque si vos tenés ocho canchas para practicar y te dice, arreglame los aromos, es porque... No tiene una mística los aromos. Pará, aparte de la mística, que es clara, vos tenés una parte de los aromos que es, entrás a la izquierda, tenés como una cancha de fútbol 5 techada para todo lo que es precalentamiento funcional. ¿Está? Tenés este... y eso está... los jugadores se cambian, llegan, estacionan ahí, cruzan al estacionamiento, se cambian y ya está, ya empiezan ahí. Entrenamientos preventivos, es rápido, va, va. Salí de ahí y vas para la cancha, va. Terminás ahí, te bañaste, cambiaste y fuiste. Es mucho más funcional. Si hay que ir a la ciudad deportiva, bueno, tenés que cambiarte en los vestuarios del estadio, porque no tenés vestuarios en la ciudad deportiva. Después, el... ahora en verano no pasa nada, pero en invierno... ¿Te acordás de que habíamos hablado acá en un video sobre el nuevo gimnasio de la ciudad deportiva? Bueno, en realidad el nuevo gimnasio no era un nuevo gimnasio, era un espacio utilizado entre la tribuna, creo que es abajo de la Henderson, que pasa un viento de locos y llevaron algunos aparatos... ¿Por qué se habla tanto de los fuertes vientos de la ciudad deportiva? Pará. Viste que es un tema ese, ¿no? Claro, claro, pará. Y ahí pasa un viento y te cagás de frío. Claro. Porque es el agujero de la tribuna, así. Ah, por eso los fuertes vientos. Entonces, pará, termina ahí, tenés que caminar de ahí a la cancha. O sea, y después volvés al vestuario... No, no es cómodo. Claro, no es práctico. No, no es práctico. Si tuvieras el edificio donde vos tenés ahí la sala de musculación, vestuario y algunos aparatos para hacer pre-entreno y alguna cosita como para ejercicios preventivos, etc. Hacés todo ahí, tac, 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 y te vas. Los aromas es como más íntimos, más prácticos, estás ahí todo chiquito, pa, 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 pum, pam, te fuiste. Claro. Sí, yo confirmo, fui parte de los entrenamientos, de la vuelta de los entrenamientos y los aromas. Claro, claro. Entonces ahí ya... Yo calculo lo que le falta a la ciudad deportiva es practicidad porque le faltan cosas. O sea, hay que seguirla haciéndole... Lo que pasa es que... No, no estuvo muy bien planificada. Bueno, está, tengo que hacer otro día más. No, pero no hay planificación. Lo que pasa es que... No sé por qué motivo en Peñanol se pagan las cosas más caras que en otros lados. Por ejemplo... El pasto sintético de las acacias. Un palo, estamos hablando. De 700.000 a un palo a un millón de dólares. Había salido caro, sí. No acuerdo cuánto. Una cancha así, en cualquier lado, vale 300.000, 400.000 dólares. Más que nada, el charrúa, por ejemplo. No, y... Pará, y las acacias se habían quedado levantadas o algo así, ¿no? Sí, se rompió, se levantó, se volvió a poner. Entonces... De eso no hablamos, ¿eh? Ese tema no lo tocamos nunca. No. Entonces, en Peñanol, casualmente, las cosas valen más caras que en otros lados. Claro. Entonces, el edificio ese, me imagino. Va, el edificio. Tres, cuatro plantas. Que va a haber un comedor, un gimnasio... Olvidate. Olvidate. ¿Qué vale eso? ¿10 millones de dólares? Dejalo sin asombró. Entraba a los árboles. Ahora, otra cosa. Sí. Se viene la pretemporada. Bueno, la pretemporada ahora es mentira, ¿no? Porque no se hace más la pretemporada. No hay un solo árbol en la ciudad deportiva. A las 10 de la mañana, en verano, ahí, tirás un huevo cuando toca el piso y ya es frito. No te imaginas cómo pega el sol ahí. Es impresionante. Entonces, el viento afecta al doble, el sol afecta al doble. No tenés un árbol. En los aromos, todo lo que es la cancha, toda la parte de afuera... Los árboles generan... O sea, no afecta tanto el calor habiendo árboles. Y bueno, también. Pero vos todos los trabajos funcionales o lo que sea, lo tirás contra la sombra ahí... Hay sombras, claro. Y lo trabajás ahí. Bueno, ¿en verano? ¿En verano, verano, verano? Ciudad Deportiva se complica. Pobre Vélez. Yo he ido a ver, por ejemplo, a los juveniles, a los más chiquitos, ¿viste? Igual te digo, pará. Ojo que a Vélez no le está yendo mal, ¿eh? Capaz que hay que hacerlo sufrir un poquito en la ciudad deportiva. Vélez vino una semana. Sí, estuvo un poquito. Estuvo un poquito y nada. Pero... Fue un par de amistosos y otra cosa. Yo fui a ver en verano los más chiquitos, ¿viste? Vos entras a decir a la ciudad deportiva, a la derecha tenés una de sintético. Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la barbacoa? Las cinco de la tarde y sigue habiendo un calor de locos. Digamos, si sos... Los padres que esperan afuera... Oh. Claro. ¿Jugó la tercera el otro día en el Parkingham Cup? Ganó. Ganó la tercera. Ganó. Ganó. Quería ir a ver al Toto. ¿Jugó al Toto? No. Para mí que... Lo que pasa es que jugaba en el Parkingham Cup. La verdad... Me solidarizo con los pibes de tercera, ¿eh? No, juega en cada cancha. No sabía lo que era el Parkingham Cup. Está complicado ahora, ¿no? No, no, no. Jugás ahí y estás preparado para todo. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, en realidad, los pibes de tercera tenés que darle un premio. No hubo un lesionado, López, creo que fue, por jugar en una cancha que tiene unos pozos grandes, un grande como... Pa, no me acuerdo. Sí, se jodió a la rodilla. Se jodió a la rodilla, me acuerdo, de Matías... ¿cómo se llamaba? ¿González? González. González, ese. Sí. Matías González. Sí, 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 sí. No, no. No sabés, no sabés, no sabés. Entonces yo creo que lo del Toto va a ser tercera para jugar en la ciudad deportiva. Bueno, el Toto sí que está preparado para lo que sea. ¿Te imaginas? Se lesiona el Toto en el Parkingham Cup, jugando en tercera. No, no. Lo que se quieren cortar los juegos es lo de Santelmo, ahí sí. No, y se pudre todo. Les caeran el ascenso encima. Dios mío. No quiero robar. Claro que sí. Bueno, quiero agradecerte a vos que está del otro lado. Puedes que te suscribas al canal, que le dejes un buen like, solamente para que este bigote que está ahí no vuelva a las calles y al hurto de carteras. A la mala vida. A la mala vida. Un abrazo grande a Finlandia. Puntos frutos secos, tus mejores desayunas que encontrás ahí en Finlandia. La crema de maní, todo lo que es la castaña de casu, todas las cosas ricas que tiene Finlandia, la encontrás ahí. También Mercado de Carnes. Oh, con la esquina de democracia, tus mejores carnes. Encontrás absolutamente todo lo que encuentres ahí, es tierrito y sabroso. El chorizo, a W, un abrazo a Adrián ahí, al Tati. Pasás por ahí, es a mitad de cuadra, todo lo que es la fachada naranja, Mercado de Carnes, bebé. ¿Cómo estamos? Y tenemos uno nuevo. Y tenemos, bra, 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 Sanela, papá. Abrazo grande a la gente de Sanela. Mirá cómo va pasando ahí toda la... Mirá, mirá, mirá esa goma. Oh, está linda. Mirá eso, Fabio. Mirá, vos con una de esas. ¿Y con qué viene? ¿Con qué viene? Quebrás como chorizo seco. Te cuento que a partir de este mes, del 18 del 11, hasta el 31 del 12, vas a tener una promoción con la compra de tu Sanela. Te llevas de forma directa una raspadita donde te podés encontrar con pila de premios, Fabio. Uf, raspando y ganando. Sí, señor. Te podés llevar camperas, riñoneras, guantes LS2, electrodoméstico y premios en todas las sucursales de Sanela, Sibana, en el centro, en La Unión, en Laguada, en Colón y en Maldonado. Ahí tenés las sucursales de Sanela, Fabio. Y raspás y ganás. O sea, no hay sorteo. Raspás y ganás. Excelente, excelente. Hay una que está cerca de una... Enfrente de una plaza. Una sucursal de Sanela. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Que es por 8 de octubre, ¿no? Claro, la Unión. Ahí fui yo. ¿Ahí fuiste vos? Sí. Mirá, vamos a hacer algo con la... Si se portan bien y se suscriben al canal, vamos a hacer algo con Sanela y uno de ustedes se puede ir en moto. Y después no hay una por 18 y... Claro. Y me sale Pablo de María, pero no sé, no estoy seguro. 18 de julio, esquina Martín C. Martínez, Fabio. Ah, Martín C. Martínez, ahí está. Ahí. Por esa zona. Donde entregabas los volantes vos de la huijería aquella. No, no, no. ¿No? Era otro, no. Bueno.